¿Qué es la memoria de nuestros hijos? Más de siete meses para juzgar muy cuidadosamente un crimen al cual salieron, el resultado fue culpables y hoy el presidente con una firma ha pisoteado la justicia norteamericana. ¿Qué es la memoria de nuestros hijos? Se han ignorado por completo los derechos nuestros. Este país no apoya los derechos humanos nada más que cuando le conviene. Esta situación con Cuba, si el presidente va a negociar con Cuba, entonces nosotros los familiares ahora en este momento lo primero que les pedimos es que negocie, que regresen, que traigan aquí a los Estados Unidos, a los dos hermanos Pérez y Pérez, que son los que dispararon y derribaron las avionetas. Al general Juven Martínez Puente, que dio la orden, y a Juan Pablo Roque, que fue uno de los conspiradores para el derribo. Todos ellos están encauzados en los Estados Unidos. O sea, el sistema de justicia de este país los tiene en sus listas para que vengan aquí a la corte. Pues si hay tantas negociaciones, por favor que los traigan a ellos también. Referente a Gerardo Hernández, no hay manera que nos podamos consolar nunca. Ustedes, estas madres, esta hija, nosotros los hermanos, nunca vamos a poder tener otra vez con nosotros a nuestros seres queridos. Es muy poquito comparar esto con los que han estado presos unos años en la cárcel. Sus familiares los han podido visitar, han podido escribirles cartas y ahora los van a tener con ellos. Agradecemos a que el señor Groce esté de vuelta ahora en este país y que pueda celebrar Hanukkah con su familia. Pero para las familias de Carlos, Armando, Mario y Pablo, no habrá navidades en el 2014 y posiblemente más nunca. Muchas gracias. Bueno, esto es una cosa increíble. Mira que yo espero tan poco de esta administración, pero han bajado todavía más. Han hecho este escanje de presos por la libertad de Alan Groce. Yo estoy contenta que Alan Groce está con su familia para celebrar Hanukkah. ¡Qué bueno! Pero obviamente él no pertenecía a esa cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por ayudar al pueblo cubano. Eso es un crimen increíble. Y hemos hecho ese intercambio por estos espías convictos con todos los derechos que tenemos en este bello país. Hasta llegó a la Corte Suprema este caso. Gerardo Hernández es uno de los asesinos del derribo de las avionetas de hermanos al rescate. Y por esos espías. Y ahora están inventando un súper secreto espía que nos dio toda la información aquí en los Estados Unidos. Y de verdad que ellos dicen que es por la vida de esa persona que nos dio evidencia sobre Ana Belén Montes y otros casos que se hizo... No el intercambio. Ellos dicen que los hermanos Castro liberaron a Alan Groce por razones humanitarias. Una persona completamente inocente. Y ahora vamos a normalizar relaciones. Vamos a tener todo tipo de intercambio. Vamos a levantar las restricciones de viajes. Yo considero que las acciones del presidente, vamos a investigar, pero violan leyes específicas de los Estados Unidos, la ley Helms-Burton y varias otras medidas. Vamos a investigar a ver qué autoridad él ha usado para justificar lo que no tiene justificación. Y esto es un golpe duro a la disidencia y la oposición interna porque ellos ven... ¡Ay, mira! Nosotros después de los palos que hemos recibido no conseguimos nada. Pero la vida de este pobre ser humano americano, Alan Groce, mira todo lo que esta administración ha hecho. Pero ellos saben que los hermanos Castro, lo mejor que se les puede decir de esos tiranos asesinos es que son mentirosos. Así que este Obama se traga un cuento de Raúl Castro diciendo que él va a invitar a la sociedad civil a la cumbre de Panamá. Dios mío, pero es una burla. Es un ataque a la dignidad del exilio cubano que tanto ha sangrado en favor de libertad para el pueblo cubano. Yo todavía estoy en shock que el presidente ha actuado de esta manera ilegal y moral.